Uno de sus peores momentos con el coronavirus no es de los países más afectados por la pandemia. Pascal Fuentes, lo que se sabe del COVID en el mundo. ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, muchas gracias. Mejor porque los números, al menos en Chile, están dando una leve mejoría, como decían antes las autoridades sanitarias. Vamos a ver qué pasa mañana. Sí, sí. Hay que ir lentamente y muy atentos al avance. De hecho, revisemos cómo ha ido la pandemia afectando al resto del mundo. Vamos a ver unos números que son bastante altos y llamativos. 139.283.514, hasta me costó el número de lo grande que es, de personas infectadas a nivel mundial. Casi 3 millones de víctimas fatales en todo el planeta. Eso es increíble. Y cómo va avanzando por minuto. Tal cual. Y los países más afectados son Estados Unidos, lo hemos hablado largamente en el noticiero, así como Brasil, México e India, que ha ido subiendo sus infecciones esta última semana. ¿Cómo ha avanzado la vacunación mundial? Son 832 millones de dosis las que han sido suministradas. Y Chile lleva ya más de 12 millones de dosis inoculadas. 32% de la población objetivo, es decir, estos 15 millones que se determina de la población que se puede vacunar, ya están con su esquema de vacunación completo. Y queremos hacer un llamado a la población que puede vacunarse y aún no lo hace. Por ejemplo, las personas que están entre 50 y 59 años, personas sanas, que es una población que está integrada dentro de los números del DEIS, del MINSAL. Y que se debían vacunar la semana pasada. Y hay un porcentaje importante que no lo ha hecho. Que aún no va por su primera dosis. Un 32% de ese grupo se ha vacunado con la primera dosis, es decir, más de 1.600.000 personas, que podemos verlo incluso en la gráfica siguiente, todavía no van por su primera inyección. Pero antes de pasar a eso, prefiero que escuchemos un llamado que hizo la doctora Garrido al respecto. Veamos. Estas decisiones de vacunarnos o no vacunarnos, tenemos que entender que no son decisiones individuales, que no nos competen solo a nosotros, que también son decisiones que van a influir en cómo nos estamos enfrentando como comunidad y como población y como Chile, y en general el mundo, a esta pandemia. Tenemos que colaborar, aunque sea con este pequeño granito de arena, y no va a ser solo porque no nos dé coronavirus, sino que, por un lado, para que prevengamos daños mayores, una enfermedad grave y la muerte debido a esta enfermedad, y por otro lado también para que disminuyamos los contagios y la enfermedad grave en la gente que está alrededor nuestro. O sea, es un pequeño granito de arena, una contribución, no solo para protegernos a nosotros mismos, sino que a todo el entorno y a todo el planeta, finalmente. Si no, nunca vamos a tener la ansiada inmunidad de rebaño. Tal cual. Y bueno, se ha implementado en nuestro país un plan de testeo rápido. Yo creo que en esta semana lo han escuchado durante los avances, los informes del MinSAL. Se trata de una búsqueda activa de casos y ya en 91 comunas se están realizando estos test de antígenos. ¿En qué consisten? ¿Funcionan tal como los PCR? Escuche. Pero en vez de detectar material genético, detecta unas proteínas que tiene el virus en su superficie. Hay a veces riesgos de falsos positivos. También su sensibilidad, es decir, la capacidad que tiene de detectar la presencia, es menor que la de la PCR. Por lo tanto, la cantidad de virus que tiene que haber presente tiene que ser mayor para que el test pueda detectar. Ahí teníamos, se podría decir, los contras de este test. Pero también tiene algunos pros que es muchísimo más rápido y va a servir a una detección temprana para que la gente haga su aislamiento correspondiente y que se vayan a las residencias sanitarias si así detectan un caso positivo. De hecho, la Ceremi Metropolitana va a publicar en su página web dónde van a estar estos móviles, en qué puntos de la región. Pero ya están también en Maule, Los Ríos y se suman la otra semana los lagos y esperan que en mayo ya estén en distintos rincones del país. Pero bueno, hablando de Ceremi, pero vamos a hablar de una ex-Ceremi de salud, Rosa Ollarse, que en entrevista radial dijo que cree que en Chile existe una variante local, una variante chilena. ¿Qué es lo que hemos hablado con los especialistas al respecto? Es algo que no podemos descartar en lo que nos han dicho, ya que el virus muta, lo hemos dicho insistentemente también, y especialmente cuando se replica, y acá en Chile tenemos 43.000 casos activos sobre ese número. Entonces no sería extraño encontrarnos con una variante chilena, pero no lo podemos aseverar mientras no se encuentre. Y para eso falta realizar mayor secuenciación genómica, que es este estudio que se le realiza al virus para saber si ha presentado alguna mutación. ¿Qué dijo la subsecretaria Daza al respecto? Escuchémosla. No hemos distinguido una variante chilena por parte del Instituto de Salud Pública, por lo tanto no podemos anunciar que hay una variante chilena. Y todas las PCR en nuestro país que salen positivas de los viajeros son secuenciadas, secuenciadas, y esta persona se detectó una variante sudafricana. La persona se encuentra en una residencia sanitaria, aislada, desde que llegó al país. ¿La variante sudafricana? Sí, la temida variante sudafricana, que no había sido reportada hasta hoy, y según lo que informó la subsecretaria, la viajera es asintomática, por suerte, y monitorearon a los pasajeros del vuelo que la acompañaban, y afortunadamente también nadie más arrojó positivo tras el PCR. Pero, ¿por qué se le teme tanto a esta variante? Se denomina B.1.351, ahí estamos viendo algunas de sus características. Se detectó en diciembre de 2020, y se sabe que se propaga con mayor rapidez, y es capaz de evadir los anticuerpos neutralizantes de una infección anterior de COVID-19, por lo que podría permitir la reinfección. Exacto. Y además está presente en al menos 80 países. Eso era una cifra que es cercana a los 82, lo que se había reportado, y ahora se incluye Chile, ¿no? Y hay indicios de que reduce la respuesta de las vacunas de ARN mensajero, que son la de Moderna y la de Pfizer, que está siendo suministrada en nuestro país también. Aunque todavía faltan datos para saber si también se escapa la protección frente a la enfermedad grave, que es la gran esperanza que tenemos de que finalmente controlar de a poco la infección, pero al menos no tener enfermos graves ni más muertes por COVID-19. Y otra noticia reciente, el director ejecutivo de Pfizer declaró que posiblemente sí se necesite una dosis de refuerzo dentro de los 12 meses posteriores a la vacunación completa. O sea, una tercera dosis. Tal cual. Una tercera dosis que lo habíamos hablado anteriormente, que era una posibilidad de que se inocularan con una dosis de refuerzo, que no necesariamente es que terminen el plan de vacunación y una semana después o 28 días después, que son los rangos, te vuelvan a vacunar, sino que varios meses después. El director de Pfizer hablaba de entre 6 a 12 meses después. Finalmente, porque todavía hay dudas respecto a la inmunidad. Y mañana vamos a tener y vamos a conocer el estudio de, finalmente, ¿cierto?, que ya había prometido el gobierno, de efectividad de la Sinovac. De la CoronaVac, sí, del laboratorio Sinovac, porque es muy importante remarcar que, y vamos a seguir haciéndolo, que la vacuna sí es efectiva y es segura, pero sobre todo para prevenir muertes y casos graves. Espero, te quiero, antes de despedirme, contar sobre algo del espacio que nos tiene a todos expectantes, sobre todo al mundo científico, porque primero fue la llegada del rover Perseverance a Marte, pero ahora se suma el vuelo del Ingenuity, un helicóptero pequeño, una especie de dron, pero este vuelo, que ahí lo vemos, lo tenemos acá, porque acá ha logrado volar, pero en Marte aún no, porque luego de haber sido postergado en el domingo, lo reagendaron, recalendarizaron para ayer miércoles y finalmente la NASA anunció que no podrá volar esta semana sobre Marte porque necesita una actualización de un software para resolver un pequeño problema técnico que surgió en una prueba realizada la semana pasada. Y, por supuesto, nada puede ser al azar, porque Ingenuity podrá entregarnos antecedentes inéditos de la superficie marciana, pero además tiene un valor adivinaco, ni más o menos, 80 millones de dólares. Escuchemos al astrofísico Juan Carlos de Amin. Este vuelo es súper importante porque es el primero, el que nos dice si efectivamente un helicóptero o un dron puede volar en Marte o no, y además va a ser el primero de cinco vuelos, o sea, esta es la primera etapa. Si logra volar a tres metros de altura, mantenerse y bajar en 30 segundos, fantástico, pasamos a la etapa dos, a la tres, a la cuatro, y finalmente la cinco, y es como la más interesante, que va a ir a sobrevolar y va a poder recorrer zonas donde no va a poder llegar el Perseverance y donde no podría llegar ningún rover, en realidad. Van a poder entregar información súper interesante sobre, por ejemplo, donde hay depósitos de rocas especiales y, quién sabe, también de bacterias o de alguna vida que haya podido haber en Marte hace unos 3.000 millones de años atrás. Mira, ¿cuándo se intentará de nuevo el vuelo? La próxima semana podría ser. Sí, la próxima semana podría ser y ahí vamos a estar todos expectantes viendo las pantallas por si muestran algo que no hayamos visto hasta ahora de la superficie marciana. Pascal Fuentes, como siempre, muchas gracias. Gracias a ti. Buenas noches a todos.